Cuidado muchachas, no se acercarán, el amor es fuego, se pueden quemar Cuidado muchachas, no se acercarán, el amor es fuego, se pueden quemar Porque otros dicen te quiero, te amo muchacha, bonita mi amor eres tu Porque otros dicen te quiero, te amo muchacha, bonita mi amor eres tu El amor es lindo, cierto respondido, no quiere perderlo, no le des motivo El amor es lindo, cierto respondido, no quiere perderlo, no le des motivo Brindale cariño, ternura en la noche, en el día, y dile mi amor eres tú Brindale cariño, ternura en la noche, en el día, y dile mi amor eres tú Cuidado muchachas, no jueguen con el amor, esto te lo dice Rockstar Cuidado muchachas, no se acercarán, el amor es fuego, se puede quemar Cuidado muchachas, no se acercarán, el amor es fuego, se puede quemar Porque otros dicen, te quiero, te amo, muchacha bonita, mi amor, eres tú El amor es lindo, cierto respondido, no quiere perderlo, no le des motivo El amor es lindo, cierto respondido, no quiere perderlo, no le des motivo Brindale cariño, ternura en la noche, en el día Y dile mi amor, eres tú Brindale cariño, ternura en la noche, en el día Y dile mi amor, eres tú Brindale cariño, ternura en la noche, en el día Y dile mi amor, eres tú Brindale cariño, ternura en la noche, en el día